A medida que los objetivos técnicos de la edición de obras y desarrollo urbano, pues les presento. Gracias a todos. La idea es iniciar con los trabajos el día de hoy y terminarlos en la segunda semana de diciembre. Prácticamente queremos cubrir toda la ciudad. Se les va a compartir el programa diario. ¿Me da permiso, por favor? Y esto, señoría, aguas, ¿eh? Y esto, pues, no hay que ser un genio para determinar que había mucha molestia entre la ciudadanía, pero también que teníamos que esperar que las aguas se lleguen un poco. Afortunadamente, son días ahorita soleados, nos va a permitir trabajar. Y también, por el otro lado, le vamos a insistir a Zafao, que es generador de bajos y pesados en nuestra ciudad, que haga su trabajo. Y si no lo puede hacer, pues le tendremos que pasar la factura final del Estado, porque el contribuyente a ellos les paga. Y lo que tienen que hacer ellos, pues, es por lo menos el término de trabajo. Que tienen un ámbito de más o menos el 5% en las aguas y por la tampa que hay en la capital. ¿Cuántos son por estos trabajos? Vamos, vamos, vamos. Si nosotros lo medimos en metros cúbicos, estamos hablando de un poco más de 3.000 metros cúbicos que se van a utilizar, lo vamos a cuantificar uno por uno. Empezando por allá, ¿qué fue el primero? Fíjense lo representativo. El primero que tuvimos que pagar, no era un vaco, era una zanja de Zafao. Entonces, la vamos a cuantificar y le vamos a ir sumando. Y al corte del mes, le pasaría al secretario de Finanzas la cuenta. Y vamos a ver la forma de que o nos pagan en especie, o nos pagan con recursos económicos. Porque, como diría mi abuelita, no quiero tener esto, tampoco me... ¿Cómo sería este pago en la especie? Pues no sé, lo voy a platicar con el secretario de Finanzas, que es mi amigo. Pero es algo que ya debemos simplemente definir qué le corresponde a cada... ¿Qué material o qué tipo de vacío se va a realizar? Ah, caray, pues ahí sí está aquí el director de obras. ¿Qué tipo de material? Ahora, déjame contestar esto y ya voy conmigo. ¿Qué material se va a aplicar? ¿Qué tipo de vacío se va a realizar? Ahorita estamos aplicando lo que es emoción asfáltica, contorno, si se fijan bien, para cerrar bien y sellar. Posteriormente viene ya la mezcla asfáltica que se pone y se empieza a nivelar. Posteriormente a eso ya viene lo que es el vibroimpactador. Aplana, compacta y ya se sella. Aquí lo más importante es el sellado perimetral donde es la filtración de agua, que es lo que se ocasiona el baño. Como lo acaban de ver, ya que está en el baño. Y estamos usando, no está en caliente. Bueno, hace una hora circula una invitación, fíjense nada más la coincidencia, hace una hora circula una invitación de una asociación de constructores. Este es el pedido que invita a sus agregiados a empezar a bachar de la forma que saben qué materiales se utilicen, lo desconozco. Pero aquí en esta ciudad hay ley y para ello deben de pedir permiso. Y si se quieren sumar, yo lo primero que los invito es que se sumen al municipio. Ahora, si esta persona tiene algún interés posterior, porque va a salir a la luz, eso es... Eso es... La verdad siempre saldrá. Que mejor, le invito a que pavimente una calle, que construya una escuela, que no se aproveche de esta situación para tratar de sacar protagonistas. Si se quiere sumar al tema del bacheo, que venga al municipio y que nos diga cómo quiere sumarse. Porque así que cualquiera vaya a empezar a bachar las calles, no se me hace algo responsable ni digno de esta ciudad. Presidente, ¿cuál quiere iniciar por las partes más afectadas por parte del ayuntamiento? Lo importante es que estamos iniciando por donde hemos decidido hacerlo. Llegaremos en su momento a los lugares más recónditos y sobre todo vamos a tratar de cuidar que todos los espacios de la ciudad estén cubiertos. Insisto, la prioridad era mucho donde el transporte público se esconde. En el caso del Parque del Amor, no se requiere un bacheo, se requiere de un reencarpetado. Y eso es un tema que para el municipio hacerlo solo es difícil. Lo tendremos que platicar con el gobierno del estado, porque además también hay un proyecto que vamos a desarrollar con la CEDATU, que comprende desde el puente tecnológico hasta el Parque del Amor. Entonces, yo les pido paciencia. Se van a resolver. Y a los personajes que en el futuro tengan alguna aspiración, que sean responsables. Ya habrá tiempo para todo y que no se sumen al este, pues cómo le podríamos decir, un cono, violencia que se pueda generar. Porque lo que tengo entendido es que invitaron ahí a algunas personas adheridas a la 14 de julio. Imagínense, a tratar de confrontar a la policía municipal porque está siendo muy amable. Nada más. Gracias. 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 No, no voy yo. Si tú me invitas, acabo yo. Por favor, le vas a retener. Ferri, esta semana vamos a... A ver si jueves o viernes. ¿Cuál es su nombre? Claro, gracias. Saluden a todos. Gracias. Esa es una zanja de zapado. Mal hecha. Entonces, son de los temas que por eso estoy personalmente invitándolos a que registren a cada quien que le corresponde y simplemente que lo solucionemos entre ambos. Esa es la idea. Ya la ciudadanía demandaba este programa de bacheo, ¿eh? ¿Ya es una realidad? No, ya no. Primero a los ciudadanos que con justa razón estaban molestos y luego si le sumas a mis adversarios, pues ya imagínate, era el tema del día. Entonces tenemos que atender su mensaje a los ciudadanos que vamos a generar algunos cortes de vialidad. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué no lo hacen de noche? Bueno, porque el personal sindicalizado que va a realizar este trabajo no trabaja de noche. Entonces tenemos que hacerlo durante el día. Va a generar quizá algunos minutos de molestia, pero lo importante es que ya va a quedar la calle perfectamente bachada. Que tengan paciencia. ¿Presente cuántas calles están afectadas? ¿Y? ¿Por medio? Casi toda la ciudad, pero vamos a intervenir 60 tramos. Y si es necesario más lo haremos. No, esperemos que no se sigan haciendo más baches en la ciudad. Que ya casi está toda completa. Ah, pero vamos a esperar que no se llengan más. Gracias. Gracias. Gracias.